Hola gente, llegamos a otro 3 de mayo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. En particular, Nicaragua llega muy mal parada a esta fecha. Los periodistas nicaragüenses han visto su profesión criminalizada y perseguida por una familia criminal que le tiene terror a que la gente vea, escuche y exprese otra cosa que no sea lo que ellos controlan, es decir, sus mentiras. Largo ha sido el calvario de los hombres y mujeres de prensa durante los últimos años, sobre todo desde 2018 para acá. Los periodistas han sido acosados, perseguidos, golpeados, robados, difamados, amenazados, asesinados, secuestrados, confiscados y desterrados. Pero aún así, el periodismo independiente sigue levantando el vuelo y las ronchas a un régimen abusivo y ridículo por partes iguales. Y es que es su deber seguir denunciando los abusos de la dictadura. Es su deber seguir gincando hasta conseguir recuperar los derechos de todos los ciudadanos. Es su deber contribuir de esta forma a una Nicaragua libre de dictaduras familiares, pero también de ignorancia, de fanatismo, de desesperanza y de apatía. Es al cumplir cabalmente con ese deber en el presente que se contribuye a que el futuro deje de ser un pasado doloroso, cínico, abusivo y desastroso en el que seguimos patinando como nación. Y ya que hablamos de deberes, el del resto de ciudadanos es apoyarnos mutuamente para que esto sea así y no de la manera que la dictadura pretende. Que se devuelvan los medios confiscados. Que se respete el ejercicio del periodismo. Que todos los periodistas desterrados puedan volver a la patria que los necesita. Que se libere a Víctor Tikai, otro periodista secuestrado recientemente por la dictadura. Un saludo a todos los hombres y mujeres de prensa que ejercen su libertad en servicio de la de los demás. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.